Desde la ciudad de Tacna Desde la ciudad de Tacna Ha pasado el tiempo, nos dijeron que somos un rumor Qué penas equivocaron, hoy ya somos realidad Ha pasado el tiempo, nos dijeron que somos un rumor Qué penas equivocaron, hoy ya somos realidad Gracias a ti, mamita cancelaria Promesa de amor, seguimos unidos Más fuerte que nunca Gracias a ti, mamita cancelaria Promesa de amor, seguimos unidos Más fuerte que nunca Deja de hablar, deja de llorar Qué tanto daño dice para que sufras al verme Déjame hablar, deja de llorar Qué tanto daño dice para que sufras al verme Y ni aunque pase el tiempo Este corazón de Moreno Confirá su promesa de amor A ti, mamita cancelaria Y esta es tu inspiración Luisito Flores Para nuestros grandes amigos Era Morenao Nueva imagen imparable Morenao 12 de mayo Unión comercial Y nos vamos a la festividad De las tres peñas en Moquegua Y un saludo muy especial A la familia Peñarosa Coayla Alferados 2018 Ha pasado el tiempo Nos dijeron que somos un rumor Qué penas equivocaron Hoy ya somos realidad Ha pasado el tiempo Nos dijeron que somos un rumor Qué penas equivocaron Hoy ya somos realidad Gracias a ti Mamita Candelaria Promesa de amor Seguimos unidos Más fuerte que nunca Gracias a ti Mamita Candelaria Promesa de amor Seguimos unidos Más fuerte que nunca Deja de hablar Deja de hablar Deja de llorar Que tanto daño Dice para que sufras al verme Deja de hablar Deja de llorar Que tanto daño Dice para que sufras al verme Deja de hablar Deja de hablar Deja de llorar Que tanto daño Dice para que sufras al verme Dice para que sufras al verme Deja de hablar Deja de hablar Deja de hablar